En el estado de Jalisco y por lo tanto en el municipio de Tepatitlán, se suma una ley que indica que los menores de edad no podrán contraer nupcias. Se reformó el artículo 260 del Código Civil, en donde nos dice que para contraer matrimonio el hombre y la mujer necesitan contar cuando menos con 18 años de edad. La prevención es el objetivo primordial de la aplicación de esta norma. Esto viene cargando varios problemas que se han generado en la sociedad, más lo que es Jalisco, no se había adecuado a esta reforma, ya tienen varios estados donde ya los menores de edad no pueden contraer matrimonio. Yo creo que más bien es prevención. Anteriormente en el municipio se registraban cuatro matrimonios de menores de edad mensualmente. Matrimonios en donde después venían los matrimonios o algunos de las parejas a decirnos que los habían casado los papás a fuerzas o que no se querían casar o que se casaron porque la muchacha estaba embarazada o porque los obligaron. Entre algunas de las ventajas que proyecta la aplicación de esta ley se encuentran evitar los divorcios y permitir a los individuos la madurez necesaria para adquirir el compromiso legal del matrimonio. Esta ley entró en vigor el día 4 de abril del presente año. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra 2 4 5 4